Los secretarios de los docentes de la provincia de Buenos Aires siguen reclamando, Sebastián, que se ajuste lo que han perdido de la pérdida del poder adquisitivo del año 2016 y se, digamos, invita a una próxima reunión para el próximo lunes. Sí, y además del pedido de los docentes que hoy han realizado una movilización muy importante en la ciudad de La Plata, no solo los docentes, sino también otros sectores gremiales, el caso de UPCN, también judiciales, recordemos que también hicieron paro en la provincia de Buenos Aires en estas horas los médicos de los hospitales bonaerenses, con lo cual la situación es compleja y se ha complicado aún más desde el punto de vista político, porque las declaraciones ayer de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sentando una posición dura, digamos, ante el conflicto, no cediendo y llevándolo al terreno casi pura y exclusivamente de la cuestión y de la puja política, ha generado la respuesta del titular de SUTEBA, Roberto Varadel, diciendo que los docentes no son extorsionables, que esa cifra que se les va a otorgar a aquellos que no se adhirieron al paro es una especie de extorsión que se quiso hacer desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y lo que está claro aquí es la postura de la gobernadora, que esto es muy importante, y la postura que tiene hoy el gobierno provincial, incluso con el apoyo del presidente de la nación, Mauricio Macri, endurecer la situación, poner a los gremios en una posición de contracara con la sociedad, e incluso con muchos de los docentes, y mostrarlos como que detrás de todo esto lo único que subyace es una pelea político-partidaria. Por eso Vidal dice que hay que identificar quién es cada uno y cuál es su pensamiento político, algo que le ha generado también muchas críticas a la mandataria provincial, porque una cuestión es reclamar por un salario y otra cuestión es decir, bueno, yo reclamo desde qué lugar, desde el kirchnerismo, desde el peronismo, desde la izquierda. Me parece que este es un tema importante, Vidal lo toma como una maniobra política también para su desarrollo hacia adelante, y la cuestión, mal que mal está, cada vez más dura, y los chicos sin ir a clases. Muchísimas gracias, Sebastián.